Con el objetivo de ir hacia una movilidad más sustentable, las marcas fueron sumando vehículos híbridos, enchufables, eléctricos y a hidrógeno. ¿Conocés las diferencias? Vinimos hasta Toyota para conducir y ver en detalle todas estas tecnologías. Este CH-R es un híbrido, esto quiere decir que cuenta con un motor de combustión nastero y otro eléctrico, que alternan su funcionamiento para reducir el consumo y por lo tanto las emisiones. Pero tenemos que decir que esta tecnología mantiene una constante dependencia del motor nastero, porque su batería no brinda una gran autonomía como para recorrer grandes distancias. Esta RAV4 es híbrida enchufable, digamos que es la evolución del híbrido normal, ya que cuenta con un paquete de baterías más grande y así podemos recorrer hasta 75 kilómetros, una distancia digna para el uso diario. Y su batería se puede recargar enchufándola a una red eléctrica. Hoy esta tecnología resulta como la más indicada para nuestro país, donde aún no tenemos una gran infraestructura para recargar eléctricos y en caso de quedarte sin batería, podés parar en una estación y cargar combustible. Este Lexus es un eléctrico, lo bueno es que no se genera contaminación por combustión y no vas a escuchar ni ruidos ni vibraciones. Además, es más económico cargar un eléctrico que un naftero. Logra una autonomía que puede superar los 400 kilómetros, aunque los tiempos de recarga aún son lentos. Si lo enchufás en tu casa, necesitas más de 8 horas, mientras que en un cargador rápido podés hacerlo en solo una. Y por último, este Toyota Mirai es a hidrógeno, que se anuncia como la solución final para eliminar la contaminación. Cargarlo te lleva menos de 5 minutos y podés circular hasta 600 kilómetros. Sin embargo, aún hay varios puntos para revisar, ya que para que sea cero emisiones hay que cargarlo con hidrógeno verde.